Por segunda semana consecutiva, policías municipales de esa chila desplazaron a 16 vendedoras del mercado del centro. Ellas dicen que el presidente municipal las quiere mandar a vender a la explanada del panteón. Al principio, él no dijo que nos fueran, porque nada más tenían que ir las personas que él ya había dicho, y que nosotros si queríamos irnos, que cambiáramos de giro. ¿Cuántas personas son ustedes? Somos 16 personas, somos las afectadas, y ahorita mire cómo se pusieron los policías, no nos dejan vender. Lo único que piden las 16 vendedoras mujeres es que las dejen vender los domingos en la explanada del mercado principal. ¿Dónde viene señora? De aquí de Santiago Aposto. ¿De Santiago Aposto? ¿Cómo se sienta? Pues ahora mira, porque no nos quieren dejar vender, pues, y como aquí la gente nos busca, pues, y no nos dejan, nos pusieron la policía y no nos dejaron vender. Y como traemos flores, para otro día ya no nos sirve, pues, y pues se paró la policía y no nos dejó y pasamos de aquí, pues ahora estamos vendiendo, pero no nos dejan vender, pues. Los policías municipales que estaban en el lugar, vigilando que las señoras no volvieran a poner sus puestos sobre la calle principal, indicaron que solo sigían indicaciones de sus superiores. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión informó Joshua Ramos.